Bueno, Intendente Bruno Cipollini, bueno, nos encontramos donde es el espejo de nuestra ciudad para todos los visitantes, ¿no? Y también, por supuesto, para los ciudadanos de presidencia de Roques Espeña. Bueno, envejecimiento con distintas obras en este espacio de la terminal y también, por supuesto, de la ciudad de Los Niños. Así es. Bueno, estamos finalizando la puesta a disposición de las mejoras en todo este sector. Comenzamos con la segunda etapa de la iluminación dentro del Parque Temático Ciudad de Los Niños. Teníamos pendiente esa puesta a punto y esa puesta a disposición de los vecinos para que el parque, de alguna manera, extienda su uso en horarios nocturnos, por supuesto. Ahora que va a empezar a oscurecer más temprano, creemos que es importante brindar esa posibilidad también. Luego, todo el sendero de la calle 21 que une con esta plazoleta frente a la tradicional terminal de ómnibus. Bueno, teníamos también pendiente esta puesta a punto, teniendo en cuenta que es no solo importante para los vecinos de este sector, sino para cientos de visitantes que llegan a nuestra ciudad a través de esta terminal. Así que, bueno, se suma a una serie de intervenciones que viene llevando adelante el municipio en espacios públicos. Estamos con algunas intervenciones en el barrio Puerta del Sol. Aquí, no más cerquita, en las tierras del ferrocarril, la construcción de un parque urbano que se está llevando adelante. Trabajando en la reubicación también de las familias que están haciendo un uso irregular de esos terrenos, consensuando su reubicación, sumado a algunos frentes de pavimento que también tenemos en marcha y algunos operativos importantes de reacondicionamiento barrial que estamos finalizando en este momento, más precisamente en el barrio Obrero, para comenzar las tareas en el Hipólito Yrigoyen y en el barrio Santa Mónica. Destacar que se están envejeciendo también las plazas de los distintos barrios de nuestra ciudad. Sí, sí, es una política de nuestra gestión tratar de que cada vecino, cada familia, cada pequeño tenga la posibilidad de tener un espacio para compartir con su familia, con sus amigos, de esparcimiento bajo la mirada de la cercanía de sus padres en cada barrio. Así que bueno, en proyecto varias cosas. La extensión de las sendas peatonales de la avenida 28, desde la 17 hasta la 1. La extensión también de las sendas peatonales de la avenida 33, desde la 2 hasta la 4.0. También estamos imaginando comenzar la intervención de la plaza central en el próximo, en el transcurso de este mes. Así que bueno, varias cosas que están en marcha, que a veces el clima y los recursos conspiran contra una efectividad mayor en el ritmo de la obra, pero que bueno, van avanzando. El tendente hoy se inauguró lo que es la iluminación de las veredas del costado de la represa por calle 19. ¿La hora va a terminar ahí o la idea es terminar de iluminar todo el costado de las represas? No, la idea es iluminar todo el perímetro, poner a punto los alambrados y los muros perimetrales que se han visto vandalizados en los últimos años. Así que poner todo el sector a punto, aprovechar el pavimento de la calle 27. ¿Por qué no imaginar también que podamos realizar el pavimento de la única arteria que va a quedar rodeando el parque sin completar? Así que bueno, la idea es seguir potenciando este sector, aprovechando la ciudad de los niños, la represa de esta terminal que pueda ser un gran espacio de presentación de la ciudad y de utilización también familiar.